qué tal banda hoy les traigo esta entrega esta entrega es el número 3 ya salió hace varios meses y también la tengo pero esta me dio a un precio que no me pude resistir y quiero hacer un general y pero con con esta escala vamos a destaparlo ya saben trae parte de la historia del charger esta preciosa trae aquí las especificaciones del charger los orígenes de la marca de 2 nacional street road association y más carlos bueno ese no es el punto el punto es que me lo dieron muy barato bueno me lo dieron en 140 pesos la verdad se hizo un buen precio por eso lo compré y vamos a transformarlo bien aquí está tengo un buen tocapelo pero no tengo desarmadores de De triángulo Estos están Teniendo tornillos triangulares No los tengo Entonces A ocupar unas pinzas Ahora lo voy a fojar tantito Para ahorita que lo saque Ya nada más quitar el lápiz Ahora Y ya salió Está muy bonito Pero ya tengo otro en mi colección Así que A lo que vamos Hacer un general Es un desarmador plano Y ahora ya aflojo los tornillos Ya salen más de volada Este custom Se lo voy a dedicar a un amigo Que vive allá en Monterrey Se llama Lobo Armando Y la verdad es un tipazo Tiene muy buenos consejos De este De modelismo Siempre que le preguntas algo Te echa la mano Es buenísima onda Así que Lobo Armando Este es para ti Los tornillos Los tornillos están flojos Por eso es que Son fáciles de sacar Les digo que estoy con un desarmador plano Nada más estoy haciendo un poco de presión Y ya está ¿Sale? Voy a echar las piezas aquí mismo En su capelo Para no perderlas Aquí está Y los tornillos de la parte de abajo Voy a detallar también el interior Y ahorita de mientras voy a dejar estas llantas Pero le pienso conseguir unas gomitas más Más gruesas Para que se vea más mamalón Eso ya va a ser después Pero ahorita lo que vamos Este trae aquí Vienen remachados los Los cristalitos Así que hay que removerlos Para poderlos sacar Para eso vamos a necesitar una broca pequeña Yo creo que con esta Vamos a empezarle a ver Para no romper Los 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 acrílicos Ahí está Con cuidado Que este trae aquí su 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 Espejo Retrovisor Para no perder Aquí es un espejito Listo Tengan cuidado Para Para removerlos Ahí está Ya salió el otro espejito De aquí Falta la pajarita Igual se puede quedar Nos va a metir Sí Nos va a metir Listo Ya salió Y estos cuartitos Y estos cuartitos Va a ser El verdadero reto A quitar Y estos cuartitos El verdadero reto A quitar Ahí ya salió Ahí ya salió Ahora sí Ya lo tenemos Completamente listo Para Meter el removedor Y empezar a Preparar el chasis Ese removedor Lo tengo desde hace Como Como tres meses Vamos a ver Si todavía aguanta Si todavía sirve Ya está este Botando la pintura Y eso Que apenas Se lo acabo De poner Bien Muy bueno Este removedor Entonces Voy a terminar De De aplicar Este removedor Y cuando lo tenga Listo Les muestro Aquí entre mis cosas Encontré Este Unas llantitas De goma Son más pequeños Que las que traía Poquito nada más Muy leve No es mucha diferencia Pero Se las voy a cambiar En lo que se las cambio Se las acomodo En el chasis Y espero a que Termine de hacer Efectos removedor Ya lo tenemos listo Ya está completamente Descunchado Voy a agregar Una Una capa de primer Para cubrir Ciertas imperfecciones Que tiene El metal Como estos Como estalloncillos Ese tipo De cosillas Voy a sacar De esta De esta lata A este vasito Voy a sacar Voy a echar De tanto Aquí me da Clico Para Saltar Aquí ya lo tenemos Ya seco Con su primer Voy a Aplicar la pintura Y así Lo voy a dejar Que seque Y seguimos Con la parte De los tampos Aquí ya lo tengo Lo tengo yo Casi listo Le puse su antenita ¿Quieres hacer esta? Esta versión Del que trae antena Y este Ahora te voy a colocar Sus tampos I'll jump That pun And we'll be Runnin' Free And they'll Ghost One little Compliments At me The general The general The general I'm a charter Y va quedando Voy a terminar De recortar Sus tampos Y les Les muestro Cómo Cómo va quedando Muy bien Ya le hice Sus detalles Y todo Ahorita ya voy a aplicar Lo que es El transparente Para esto Voy a ocupar El transparente Automotriz Lo voy a aplicar Lejos de De esta zona Voy a parar un poco El video Porque tengo otras piezas Aquí no quiero Que se me Que se contaminen Así que Lo aplico Y les muestro Cómo queda Y así queda Terminado Nuestro Generali De un Charger 72 El general Es de un Charger 69 Pero Como no Encontré Charger 69 Y se me Presentó Esta oportunidad Quise hacerlo En ese Charger 72 Le pusimos Su antenita Sus tampos Su pintuita Naranja Los detallitos En los En los En los Foquitos De los lados También se los Trate de hacer Lo más Lo más Igual Posible Al Al De Lo original Hicimos un Tumbaburros En la parte De enfrente Con Con De estas mariposas Que son para Las hojas Aquí están De estas mariposas Y quedó Más o menos Al Al Tamaño Se le puso Su Su Plaquita Delantera Su Plaquita Trasera Se le detallaron Las Calabritas El La La Chapita De la Cajuela Las Puertas Los Biseles De 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 Las Ventanillas La Verde Me Gusto Mucho Como Como Quedó Este Este Vehículo Espero Que Ustedes También Les Ha Dijustado Y De Mi Parte Se De Todo Nos Vemos En Siguiente Vídeo Bye The best Pau The Duke Boy Has Ever Had I'm Thunder On The Highway Looking Bad Bad